¿Qué ha hecho que de manera diferente y especial Juan Camilo Lobera y Lobera You hayan tenido un éxito a diferencia de muchos coaches, mentores que están batallando en este proceso? En este video te quiero compartir lo que a mi juicio son 3 razones de por qué hemos logrado algo totalmente diferente Lo primero es entender que la marca personal es la puerta de entrada a algo mucho más grande Mi mindset no está en torno de cuántos seguidores tengo, si hicieron like, nada de esas vainas ni de solo vender un curso, sino que realmente mi mindset ha ido evolucionando con los años a realmente entender que esto es una empresa y una empresa como en muchos otros sectores que tiene que desarrollar muchas otras áreas Lobera You es una empresa que se comporta como una corporación con unidades de negocio tenemos presencia, tenemos la empresa constituida tanto en Colombia como en los Estados Unidos tenemos un departamento contable administrativo entonces entender que realmente nos debemos comportar como empresa y no solo como un emprendedor pues que quiere, digámoslo así, experimentar en esta industria definitivamente ha sido una de las 3 razones de por qué tenemos éxito lo segundo ha sido el desarrollar liderazgo para unir a un grupo de personas extraordinarias desde hace mucho Lobera You es mucho más grande de lo que es Juan Camilo Lobera como individuo, como persona única y si tú definitivamente quieres tener un éxito extraordinario con tu academia online, vendiendo tus servicios de consultoría tus programas de mentoría y muchas más cosas que vamos a desarrollar durante el proceso debes desarrollar ese liderazgo si no tienes esa capacidad de imprimir visión y pasión en tu equipo de trabajo la gente no va a caminar, vas a estar batallando solo o sola en este proceso y va a ser muy difícil que realmente prospere tu negocio entonces, número 1, ten un mindset de empresario entiende que debes crear una empresa número 2, desarrolla liderazgo para convocar a tu equipo y para reunir muchos más talentos que tú y el número 3 ha sido diversificar mis ingresos si tú estás dependiendo únicamente de un curso que lanzas cada X tiempo tu negocio está basado en un hilo en un hilo muy, muy fino nosotros tenemos múltiples fuentes de ingresos eventos, cursos con varios líderes asignados tenemos programas de mentoría high ticket tenemos membresías, tenemos libros servicios como agencias o sea, tenemos muchas más cosas que el que solo ve las redes sociales no lo ve detrás de definitivamente, así como en las finanzas personales debes construir varias fuentes de ingresos en tu empresa aún más y si todo esto resuena contigo estás aquí en el lugar correcto me alegra muchísimo que hayas llegado hasta este punto muy pronto seguramente sabremos más de ti y juntos veremos si hay un buen match para dar ese siguiente paso pero llévate estas tres perlas de oro para que tú también te conviertas en un empresario digital y puedas realmente hacerla en grande nos vemos muy pronto mi nombre es Juan Camilo Lobera y recuerda que es tu momento de rugir ya está listo